Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Seguimos con nuestro tiempo devocional y estaremos en esta oportunidad en la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versos 14 y 15. Alejandro el candelero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Dios, guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Es interesante que en esta, lo que se cree, la última de sus cartas de Pablo y para su amigo o hijo en la fe de Timoteo, hace una seria advertencia acerca de hombres que hacen oposición a la fe, a la palabra de Dios, y lo dice con nombre propio, con un hombre llamado Alejandro. Y yo creo que esa exhortación no cae nada mal para nosotros hoy día. Estamos en un tiempo donde se han levantado cualquier cantidad de denominaciones, religiones, sectas, hay congregaciones por todo lado y algunas no tienen una buena doctrina. Cuando vemos lo que dicen acerca de la Biblia, si la usan, son pasajes fuera de contexto. Entonces, esa exhortación para nosotros el día de hoy es aguardarnos de personas opositoras, aguardarnos y tener cuidado de personas que distorsionan y contravierten la palabra del Señor. Así que tenemos desde el tiempo de Pablo hombres que atacaban la fe, que de repente caminaban con la iglesia, pero ahora apostataban del Señor o distorsionaban las doctrinas del Evangelio. Y eso es en nuestra época también. Así que guardémonos de ese tipo de personas. Y una de las formas de guardarnos de ese tipo de personas es conociendo sus enseñanzas y conociendo si son veraces o son falsas. Entonces, tenemos un llamado ahí a conocer la palabra de Dios. Cuando estudiamos la palabra de Dios, cuando la conocemos, podemos entonces discernir acerca de una buena o falsa doctrina. Pero la exhortación ahora es no solo a conocer la palabra de Dios, pero a guardarnos de doctrinas erróneas, a guardarnos de los opositores acerca de la fe y de Cristo Jesús. Que Dios te bendiga y oramos juntos entonces para que el Señor nos guarde, para que cuide su iglesia de falsas doctrinas. Que tengas un buen día y nos vemos en otra oportunidad.